Hola que tal, Seenobro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mi review de la nueva caja Galactic Origin Y como siempre recuerden que tendrán las 500 gemas que nos regalan por la nueva caja Así que recuerden ir por ellas en su arcón, en su baúl Pero bueno, ahora les diré las cartas que son más útiles para cualquier deck Bueno, esta caja se centra más en los... bestias gladiadoras Y también le da un poco de apoyo a los héroes elementales Así que eso es más lo que tiene esta caja, héroes elementales y bestias gladiadoras Pero bueno, las cartas más importantes de esta caja Considera que son Fuerza Exiliada, esta carta es ultra rara Puedes sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo en el campo Destruye este objetivo Lo único malo de esta es que tienes que convocarla, luego sacrificarla Y ya después destruir un monstruo en el campo Pero aún así te puedes deshacer de uno de sus monstruos Directamente desde el turno Esto es bueno, ya que si él tiene monstruos que puedan negar al atacar a un monstruo Entonces ya no tendrías ese problema La siguiente yo creo que sería Ciclón del Cosmos Pagas 1000 puntos de vida Y después seleccionas una carta mágica o de trampa en el campo Y la destierras Ojo, no dice que tenga que ser boca arriba ni boca abajo Así que puedes seleccionar la que tú quieras Incluso las de campo Y puedes destruir cualquiera Bueno, desterrarla más bien Y bueno, lo único malo es que tiene un costo de 1000 puntos Pero está buena para sacerte de un poco de las cartas de magia y trampa de tu oponente Luego nada más como mención Voy a decir a Silvacio Solo puedes escribir esta carta si tienes 3 o más cartas en tu mano Robo una carta Pero durante la end phase de este turno Descarta todas las cartas en tu mano Así que en otras palabras Tienes que tener 3 cartas Luego robas una con esta Y con eso Debes de usar todas las cartas que te quedan en la mano ¿Por qué? Antes de que se destierren Digo, antes de que las tires al cementerio Bueno, esto será más útil cuando tengamos monstruos o cartas Que se activen sus efectos una vez que los descartemos Así que sí Después de eso Bueno, nada más mencionaré estas 3 Porque tienen buenos ataques Este tiene 1800 de ataque 4 estrellas Y es más o menos decente Es un Gladiator Beast Esta también Es una carta normal Gladiator Beast de 1900 de ataque Así que está decente Y luego esta Nada más porque es Tiene 2000 de defensa 4 estrellas Y su efecto Es que puedes añadir En cada standby phase Una polarización Desde tu deck O cementerio Así que es buena Para las que Para los que estén buscando Formas de fusionar Esta está decente 2000 de defensa Y bueno Después de eso Yo creo que Está como mención Nada más Pero no está tan buena Seleccionas un monstruo normal En tu cementerio Y lo añades a tu mano Luego Cuando un monstruo normal Es destruido en batalla Puedes invocar Esta carta de modo especial Desde tu cementerio En posición de defensa Como un monstruo normal Tipo guerrero Tierra Nivel 3 Ataque 1200 Y defensa 400 Y no es considerada Como una carta de trampa Solo puedes usar Este efecto De escuadrón De primeros auxilios Una vez por turno Y si has invocado De esta forma Destiérala Cuando deje el campo Digo simplemente Es como una carta defensiva Y además Te puedes regresar Un monstruo Del cementerio de tu mano Siempre y cuando sea normal Así que Es un poco decente Y bueno Esta también la considero Buena Durante la battle phase Activa uno de estos efectos Selecciona un monstruo En el campo Este no puede ser destruido En batalla O por el efecto O por el efecto de cartas Durante la battle phase O no recibes daño De batalla Durante esta battle phase O sea Si se están atacando Directamente Puedes activar esto Y no recibir ningún daño O puedes salvar A uno de tus monstruos Así que si está decente Y es una carta super rare Y bueno Creo que esas son las únicas Decentes De este sobre Pero bueno Nada más como mención Honorífica Hay una carta normal Y es esta Arenas moverizas Sin fondo Al final del turno De todo versario Destruye el Los monstruos Boca arriba Con el ataque Más alto en el campo Durante tu stand by phase Si tienes 4 o menos cartas En tu mano Esta carta es destruida Obviamente Siempre va a ser destruida Durante tu stand by phase Porque casi siempre Vamos a tener menos de 4 cartas Así que Lo único que haría es Al final del turno Destruye El o los monstruos Boca arriba Con el ataque Más alto En el campo O sea Si puede destruir Un monstruo Sin ningún costo Nada más El costo de la misma carta Este Así que si Considero que es decente Para hacer una carta normal Pero si Digo ahí está Simplemente para alguien Que no tenga cartas Destructivas Tenemos Arenas moverizas Sin fondo Y no tiene ningún costo Puedes destruirle Un monstruo poderoso Así que si Y de hecho Puedes destruirle Más monstruos Si sus monstruos Más poderosos Tienen el mismo ataque Les vas a destruir Esos 2 o esos 3 monstruos Así que si es muy buena Pero bueno Ese sería mi review Díganme Que opinan de él En caso de que Sigan dudando Si comprar o no Este sobre Siempre recuerden Que pueden ir A los decks prestados Y usar Los decks que nos dan En este caso Nos dan 2 Uno Uno es con Ah La fusión Por supuesto Es la carta Representativa Del sobre Element Element hero Terra firme Bueno Ahí lo pueden probar También pueden probar La carta super rara Que les estaba diciendo Y otras cartas De fusión Así que si O también Está Los El deck De gladiator Beast Así que también Lo pueden probar Ahí También tienen algunas fusiones Por si lo quieren ver Bueno eso nada más Es por si Están dudando Si si o no Y pueden ver Si es poderoso O no En mi opinión Yo creo que No conviene tanto Comprar este sobre Ya que son muy pocas cartas Que son decentes Y Es un sobre De 200 Sobres Es una caja de 200 sobres Perdón Y si Pero bueno Díganme que les parece En sus comentarios Recuerden darle like Al video si les gustó Y no olvides Suscribirse al canal También recuerden Compartir este video Con sus amigos Si creen que les será útil Y nos vemos en la próxima Bye